¡Corre, corre, corre! ¡Sube! ¡Sube! ¡Cagando hostias! Bueno, no queríamos una horda, pues toma horda. ¡Joder! Bueno, por el momento creo que no. ¡Hostia, pobre! ¡Judir! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que se le ha caído! ¡Le va a faltar al pobre! ¡Sí! ¡Hostia, puta! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero, pues! ¡Si! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, no sabía que iba a terminar siendo pastor Hostia, el problema es que no sé dónde mierda está No, 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 no Es decir, pero ¿cuántos zombies hay? ¡Hía! ¡Hía! O sea, me meto ahí Y me mato, ¿eh? Literal O sea, ¿cuántos zombies hay? Todos al tren Corre Dios Eh, aunque no sabía que me daba tan bien eso de ser pastor Ay, no Ay, no Ay, pobre Eh, me ha dado un error, no Me ha dado un error, no Ay, no Ay, no, pobre Que el que tiene el caballo soy yo Ese compa ya está muerto Más no le han avisado No sé por qué Oh, Dios ¿Cómo vas? Pues estás duros Pues ahora sí, vámonos de aquí Cago en Dios Ah, si me dejas, eh Ah, vámonos Bueno Creo que así no es, eh Creo que así no era Súbete con más calma Gracias No te preocupes Si ya los propios zombies están cansados Corre Normal No te bajes Vale Que se conoce Que se conoce que he cerrado los ojos más fuerte de lo que te había No sé Dios, los cafés son muy buenos Vale, ahora sí A mí son muy buenos Pero no me lo voy a poner Que esto salta Pues así Vale Se conoce que los zombies No Por aquí no era, ¿verdad? Para hablar maldillo Sí, por eso digo Por aquí no era No hemos pasado Antes por ningún Puente Sigue y luego va Ve por la izquierda Vale, ¿izquierda? Es que estamos cerca de una antigua aldea Llamada Tumblr No entiendo Ahora, ¿para qué? A tierra, a tierra Sigue por los caminos de izquierda Y vamos recto Directo a la armadilla Ok De hecho, aquí hay tal Ok, pues sí Todo de izquierda Dios con los muertos Madre mía Eso sí ¿Qué pasaba en esa zona? ¿Había festín y no nos habían llamado? ¿O éramos nosotros el festín? Y nos lo estaban esperando Creo que éramos el festín Aparte, me fijé que hay minejos Así que debe ser alguna residencia Para minejos también Y donde hay minas Hay cosas Yo por lo pronto Quiero buscar una mesa O algo A ver si con lo que hemos Ido encontrando Podemos hacer algo Tío, subo un muestro Me había cogido Y casi me Casi me voy con San Pedro Bueno, yo antes me había subido Porque Estaba Vamos Que veía más Veía doble Empecíamos bien Pero acabamos mal Bueno Yo que iba a saber Que de repente Iban a aparecer 40 zombies Los han muertos No sé ¿Sabes? Daré por hecho De que Si seguimos Las vías Llegamos a algo Sí, sí, sí Tío, digo todo el rato zombies Con Robert no digo Nunca zombies Sí, vas bien Esa es típica O sea, por favor ¿Se habrá muerto? Es que veamos esto No sé Me ha atropellado algo Voy a mirar Uy Au Ah, ah Coño Bueno Por lo pronto Tenemos libre Mierda ¿Y quién lo llevo yo? Es que Hay un problema Me acabo de Dar cuenta De que No Tiene silla Pilla El El caballeto Yo voy a patar Creo que Abrí aquí rápido Ve a la entrada Ahora Ahora te pillo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? A ver, si fueras carnicero donde te meterías y no me hagas un chiste de estos europeos. A ver, deben estar por la zona. Siempre están cerca de la entrada. Veo un cazador, que es el de allí, pero no un carnicero. ¿Será este hombre? Poca sangre tienes tú, la verdad. Poca sangre tiene ese hombre como para ser carnicero. Es el carnicero. ¿Ah, sí? Sí. Pues poca sangre tiene ese cuerpo. Ok. Una patata. Vale. Vale. Vamos a ver en la mesa En la mesa que tiene que haber Por algún lado Ya te digo A lo mejor tenemos ya para hacer Una pistola no, pero ¿Algo mejor que un cuchillo? Oh, mesita Es interesante saber que el arco es el más fácil de crear Lo irónico Necesitamos madera La bosca, la cerca de la árbol Eso sí Y la febrera sáptía en él Por ahí La buena onda Esa es la pistola Navy Mira Dos A ver A ver Vale A ver Por lo pronto Estoy viendo cosas Estoy Yo qué sé A lo mejor una mina Algo parecido Te suena haber visto En algún lado Creo que por donde habíamos venido No vistes alguna especie De puente raro de madeja Eso suena más a mina Vale No sé Vamos a ir mirando Lo que sí Vamos a ir a la tienda Vamos a pillar suministros Y Nos movemos A ver Vale A ver Vamos a ir A ver ¡Gracias! Vale, lo que sí, el tema de los animales, desvallejalos, te sale más a cuento tener la carne Vale Quiero decir, por 10 centavos tampoco me va a morir, ¿sabes? La buena, este tipo lo vende barato Por eso Ok Vamos a ver qué mierda vemos Es así, ¿de dónde vienes no había tantos muertos? De capos que al principio no, aparte estábamos en una vieja fortaleza Por aquí hay varias Sí, pero ayer teníamos solo una y lo que pasó es que, bueno, unos cabrones nos trajeron, ya sabes, una oleada enorme Lo que pasa es que se le fue de las manos Es que a quién se le corre A un tipo que se hace llamar el salvador Bueno, viendo la historia que me acabas de contar, salvar no salvó muchos No, parece que se quiera salvar su pellejo antes que el pellejo de los demás Vale la pena tirarle una hacha en la cabeza Vale la pena tirarle una hacha en la cabeza Ah, y tengo comida para el caballo Perfecto Mira la pregunta Serena Oye Lo sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué a contra luz no me gusta! ¿Esto será un puesto o...? Yo creo que es una carrabana. Vale, limpio yo de Zetas. Vale, yo reviso. ¿Algo interesante? Había solo en el carro ese de ahí. El de detrás del azul. Vale. Hay que parar en las máximas posibles. Aquí es donde parece haber más cosas para poder hacer un arma o algo. Sí. Mira lo que tenemos detrás. Sí, la cajita pequeña, ¿no? No. Mira más entre los arbolitos. Ah, un muerto. Mira detrás de los muertos. Uh. Un muerto. Un muerto. Vamos para allá. Ay, carnerito, como te quedes quieto. Un muerto. es desde luego mejor que el último es piezas de cañón otra cosa no pero el caballo vive mejor que nosotros sulfura esto polvito no era la mierda esta para hacer explosivos algo más para ahí café solo vale nada por aquí nada 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 vale arriba vale por lo pronto al menos entre los dos estamos cerca de hacer una o dos pistolas que ya es bastante más que nada bueno con suerte aparte los desiertos siempre han sido zona de esto ya es otra cosa y